Francisco Ovalle en Garita realizó el cierre de campaña a la gobernación del Cesar por el partido de la U el pasado sábado con una caminata desde la Biblioteca Departamental hasta la Plaza Alfonso López, en donde concentró a sus simpatizantes quienes escucharon sus propuestas políticas. Contento y muy alegre con todo el respaldo y la manifestación de apoyo que se brindó y que se registró en esta gran marcha del 3 de octubre, sábado, pasado. Ovalle contó con la participación de los congresistas que respaldan su candidatura, los candidatos a las alcaldías, consejos y asambleas que los apoyan y con la presentación musical del Mono Zabaleta. Mis agradecimientos con todas las 27.000 personas que estuvieron en esta gran marcha y en la Plaza Alfonso López, Michel se fue algo desbordante, apoteósico, jamás registrado en Vallupar en los últimos años. El aspirante de la U a la gobernación del Cesar ratificó que sectoriales como educación, salud, vías, turismo, infraestructura y la culminación de las obras que actualmente se ejecutan están en su plan de trabajo. Nosotros hemos sido coherentes con nuestro discurso, un discurso respetuoso, con altura, con decencia, no estamos ni confrontando ni atacando a nadie. Hemos sido siempre una campaña con altura como siempre lo hemos tenido con principios y con valores y vamos a seguir relevante en nuestro programa de gobierno. Franco Valle se mostró satisfecho con el acompañamiento de sus simpatizantes en la Plaza Alfonso López para su cierre de campaña.